Todo está listo para vivir la pasión por la selección Colombia en la Copa América 2019. Las principales calles de Santa Marta se visten de amarillo, azul y rojo para apoyar al once tricolor en la principal competencia futbolística de Sudamérica. El camino para el equipo cafetero inicia hoy en Brasil cuando se enfrente a la selección argentina en el estadio Arena Fontenova en la ciudad de Salvador de Bahía. El técnico Carlos Queiroz quiere acabar con once años de frustración donde los colombianos no le han podido ganar a los gauchos. Ha quedado confirmada también la dupla James Falcao para cambiar la historia y empezar con pie derecho el certamen continental. Hoy Diario del Magdalena salió a las calles de Santa Marta para conocer el sentimiento de los hinchas y por supuesto el posible marcador de este encuentro futbolístico. ¿Cuál es el marcador para el día de hoy? Solo uno gana Colombia. ¿Cuál es el marcador para el día de hoy? Es uno a cero ganando Colombia. Digo que con la diferencia mínima ganamos. Uno por cero. Internet, Internet. ¿Cuál es el marcador para el día de hoy? El marcador de hoy es dos cero ganando Colombia. El marcador mío para el día de hoy no es tan optimista que tenemos ya como doce años cuando le ganamos a Argentina. Pues yo me conformo con un uno a cero o un dos a uno. Bueno, ¿cuál es el marcador para el día de hoy? Bueno, vamos, nos contribuimos con nuestra selección. Vamos a marcar el uno a cero. Ganan a Colombia tres por uno a Argentina. Que lucha hasta el final, arriba las banderas, todo el mundo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!